Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chese, no sé bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido